Se va la primera Ay, la pegoña Tomasa, echa una potranquita De gustoño candelario le está haciendo cosquillita Cuando bailan las criollas y de gusto se enloquecen Lo hueso le anda hundiendo como si quebrara nuestra Con cara de mala amiga, una vieja está bichando Y su hija muerta de risa que me estará maliciando Se va la otra, vueltita Ay, vean si no es peligroso la vieja cuando enamora Lo mancha el viejo con vino y lo pellizca toda hora La madre de mi chinita, la cara con mil arrugas Y a una vez aún las espaldas como lomo de tortuga Ya callos tengo en las manos por tocar las chacareras Callos tendrán en la lengua y esa vieja se me espera Una vieja se me viene con mis malas intenciones No es en miedo si disparo si no tomo precauciones